¡Máscaras! ¡Todos al vuelo! ¡Los mamáis! ¡Ya lo tengo, mamá! ¡Traigamos a unas strippers! Quería hablar con vosotros de negocios. Algo grande. ¿En quién has pensado? En alguien que esté podrido de pasta. El seguro no funciona muy bien. Si vamos a hacer esto, lo haremos ahora. ¿A dónde me llevan? Quiero una bata de dormir, zapatillas. Y si no es demasiada molestia, un teléfono. Si le dices a la policía dónde estoy, te daré la mitad del rescate y una casa en Suiza. Distanciate un poco o se te meterá en la cabeza. Lo que estáis haciendo es una auténtica estupidez. Si los suyos no pagan pronto el rescate, le aseguro que no podré responder por los míos. ¿Con qué coño has hecho? ¿Tu hermano sabrá tener la boca cerrada? Vale, salid de ahí. Ya. Algo muy grande habrá pasado. Lo más importante es dónde vamos a esconder el tirero. La poli irá tras una banda de mataos locales y acabarán pillándonos fijo. Quiero abandonar antes de que sea tarde. Vamos, mátame. Aprieta el gatillo. No tienes huevos ni para hacer eso. Nunca estarás a salvo. Nunca podremos volver. Somos ricos. Solo queda una cosa. Evitar que nos pillen. Puedes correr, pero no esconderte. Así es como se juega este juego. ¡Suscríbete al canal!